Con Ortolá en la portería, Vigaray, Alexis, Eli, Fedal y Raúl García en defensa, Chris Desich, Torres. Ha habido una primera falta ya en el arranque de este segundo periodo. El último tiene que aguantarle al rival y después una vez más me ha parecido que Adán estaba algo mal colocado. La Ceballos.